... Anoten una de las mejores intervenciones del partido Pésima salida del portero, se la dejó servidita Estupenda la acción para quedarse con el balón Esta puede ser buena para la contra Parecía buena, pero terminó horrible Buena pelota regalada Y por ahora sigue con la pelota Otra vez Don David De Gea Ahí tiene por dónde ir por la banda Ahí va la pelota del área Ahí está Entró el impinto en los balones Y se preguntan cuándo hacen la película ¿Dónde está el portero? Aneto el sueño de cualquier goleador